Y entonces, ya vamos a empezar a cerrar con unos consejos generales que queremos dejarles en función de cómo pueden ser más productivos a través de tecnología. Vamos a empezar a recoger parte de lo que hemos hablado. Lo primero es, toda solución debe estar alineada con la estrategia del negocio y con las metas del negocio. Si no tenemos una estrategia adecuada y si no hemos alineado la estrategia a nuestros competidores y a nuestros aliados, pues muy difícil vamos a tener un proyecto exitoso. Luego, defina el alcance de lo que quiere y déjelo muy claro en sus colaboradores. El que voy a adquirir la solución, debo tener claro hasta dónde va a llegar este proyecto. Mis colaboradores lo deben tener claro, porque si no le transmitimos el mensaje correcto a nuestros aliados tecnológicos, ¿qué va a pasar? Teléfono roto. Garantice el compromiso de su empresa y de sus colaboradores durante toda la ejecución. No importa cuántos proyectos inicie, importa cuántos finalice con éxito. Busque proveedores que entiendan de su negocio. Analice cómo las herramientas agregan valor al negocio. Entonces, en ocasiones tendremos que identificar si hay que hacer algunos ajustes dentro de nuestros procesos para sacarle el mayor provecho a la tecnología. Defina un líder de las estrategias digitales. La recomendación para esas personas que se definan como líderes de estas estrategias es piensen en el negocio, que la herramienta tecnológica tiene que sumarles valor a ello y por eso va a ser mucho más fácil definir el alcance de lo que necesito como herramienta y disminuir la frustración en la incorporación de un proyecto tecnológico. Además, esto no es una maratón, no es una carrera, no es quien llegue más rápido. Por eso es importante garantizar el trabajo conjunto al interior de la empresa, pero entre la empresa y el aliado tecnológico. Se los he dicho varias veces, como en cualquier proyecto empresarial, identifique claramente cuáles son esos indicadores de éxito sobre los cuales va a medir la incorporación de la tecnología. El éxito no puede ser la implementación del proyecto. El éxito debe ser al interior de la empresa, es cómo me mejoró la estrategia para la cual yo lo pensé. Eso es muy importante. Si ya tiene otras herramientas tecnológicas de entrada, hable con su futuro aliado, que puede ser el mismo o no, su futuro aliado tecnológico, cómo hacer para que estas dos plataformas se hablen. Desarrolle actividades encaminadas a preparar a su organización para desarrollar estas actividades.